Estamos con una alerta epidemiológica, no sé si la ciudadanía está enterada, que existen muchísimos casos de fiebre amarilla en países vecinos como el Brasil, que nosotros estamos en una frontera y es muy fácil el reingreso de la enfermedad a nuestra ciudad o a nuestro país. Como ustedes saben que en el 2008 hubo una crisis a consecuencia de eso, tuvimos casos en Paraguay, hubo gente que se pelearon todos por la vacuna, que ya faltaba todo, y ese caso no queremos volver a repetir. Entonces, como nosotros estamos contando con suficiente dosis de vacuna contra la fiebre amarilla para prevenir la enfermedad, ya lo estamos empezando a aplicar en lugares donde hay mayor concentración de personas. En este caso ya lo hicimos en la cuarta división, estamos teniendo ya programados también para hacer en la Universidad Nacional, al frigorífico y así sucesivamente estamos programando en lugares donde hay mayor concentración de personas. ¿Quiénes son las personas que deben recibir esta vacuna? Todas aquellas personas de 1 a 59 años que no han recibido aún la vacuna o no cuentan con un carné de vacunación para certificar que han recibido la vacuna. Entonces, esas personas, por más que hayan recibido, pero no hay manera de demostrar, se vuelve a vacunar y se le da un carné y le solicitamos que conserve ese carné. Ya lo estamos pidiendo, número de cédula, porque actualmente el país nacional cuenta con un sistema de información, el sistema nominal, y lo queremos cargar en ese sistema para que en caso de que se pierda la tarjeta de algún ciudadano, pueda volver a imprimir su estado vacunal. Podemos nosotros prevenir la fiebre amarilla, es una enfermedad muy letal, más que el sarampión y otras enfermedades. En Brasil se presentaron ya más de 900 casos, de los cuales ya son 300 muertes.